Nosotros lo que hemos hecho es dar atención, es más, hoy hemos dado muchísima atención porque esta gente que estaba represada en atención por el COVID, hoy ya ha recibido atención. Sin duda alguna que nos falta dar mucho más atención, tenemos áreas colapsadas o especialidades colapsadas que no podemos dar más atención porque no tenemos más talentos. Pero lo que entonces nosotros nos planteamos es una solución para hacer funcionar el hospital sin esperar la reparación definitiva que era mucho tiempo. Vemos mucha gente quejándose por falta de medicamentos. Es un tema complejo donde juegan mucho varios factores, no es dependiente de un factor. Un factor esencial es asignación de recursos. Otro factor importante es la planificación que haya tenido cada hospital. Esta planificación se hace desde mucho antes. Sí, por ejemplo, nosotros ya entregamos la planificación para el 2022, nuestro presupuesto, pero en realidad el POA de medicamentos y dispositivos se entregó en febrero de este año, para el 2022. Y así que en febrero del 2022 nosotros entregaremos el 2023. Entonces, cuando tú haces esta programación, hay variables, una es la asignación de recursos, dos, la planificación que tenga, y tres, lamento tener que decirlo así, pero es un sistema de contratación pública diseñado para comprar todo igual. Y todo igual es todo igual. Es decir, en el Ecuador se compra bajo un sistema de contratación pública una mesa, bajo el mismo sistema, como se compra un fármaco para el cáncer. Eso está mal. Y eso hay que decirlo. Entonces, hay muchas variables. Entonces, si no asignas los recursos completos, lógicamente no vas a tener un abastecimiento completo. Si te asignan los recursos pero no planificas, no vas a estar abastecido aún teniendo recursos. Y si tienes un sistema de contratación, que desde que parte el inicio de la necesidad, hasta que pasa por un comité de fármaco, entra a un estudio de mercado, luego haces todos los actos administrativos para publicarlo, y luego de publicarlo, lo adjudicas, y luego tienes mínimo de tres hasta quince días para firmar un contrato de acuerdo a lo que dice la norma, y posteriormente tienes un plazo para la entrega, estamos hablando de que inicias un proceso hasta que está en nuestra bodega, probablemente de tres, cuatro meses. Esas tres variables se conjuntan para hacer esto mal. Porque a lo mejor podemos tener un sistema de contratación pública muy ágil, muy diferente para el área de compras en salud pública. Pero si no planificamos, si no nos asignan recursos, no. Entonces los tres tienen que estar concatenados y juntos para de un solo estar abastecidos. El abastecimiento de todos los hospitales lo sabemos, a nivel nacional, meses atrás estábamos 50% a nivel nacional, hoy no sobrepasamos el 60%, eso es más o menos lo que tenemos hoy, de acuerdo a los últimos datos, 60% de abastecimiento nacional. Nosotros hoy, en nuestro mejor momento en agosto, habíamos ejecutado el 85% de todo el presupuesto otorgado para fármacos. 85% y no llegábamos al 60% de abastecimiento. O sea, es una suma de todo, ¿no? Recursos, planificación y un sistema de contratación pública desde el punto de vista muy burocrático. Hoy, en el hospital, en lo referente a dispositivos médicos, tenemos un 68% de abastecimiento. En lo referente a fármacos, tenemos aproximadamente 50-51% de abastecimiento. A ver, la aseguradora pagó la remoción de escombros por un valor superior a los 80 mil dólares. Hasta ahora, las cláusulas de la póliza que se podía utilizar para aminorar la pérdida, que es la energización que hemos hecho, es un monto máximo de 100 mil y ha pagado 80 mil aproximadamente. La aseguradora ha otorgado el anticipo para la reparación de gases medicinales, que es el 50% de un monto de 48 mil, es decir, 24 mil. Y la aseguradora está analizando desembolsar igual el anticipo para valorizar la pérdida, que es un monto máximo de 50 mil o va a entregar 25 mil. Eso es lo que hasta ahora ha entregado y está por entregar la aseguradora. La reparación definitiva aún no sabemos el monto. Mucha gente pregunta, ¿por qué es tan lento saber el monto? Primero, porque no es sencillo saber lo que se perdió. Hay que hacer pruebas y valorar, porque una cosa es lo que yo veo. Ahí hay que hacer pruebas estructurales. Ahí hay que medir cómo está el acero que recibió más de mil grados centígrados durante el incendio. Entonces, hay muchas situaciones. Entonces, por un lado y por otro lado, hay que recordar que esto fue construido por el SECOP. Y a veces las aseguradoras nos piden situaciones que nosotros no tenemos, como que valoricemos cuánto vale un bloque. Cuando usted hace una casa, usted sabe cuánto le costó la casa, pero probablemente usted no sepa cuánto le costó una habitación per se. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ingeniernos para darle respuesta a la aseguradora. No es tan sencillo el tema.